¿Quieres venir a España directamente a trabajar? Estamos hablando de personas que no se encuentren en España, sino que están en el país de origen. Hay una forma de venir a España a trabajar que es a través del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Ha salido el del segundo trimestre del año 2024. Si tú en el país de origen cuentas con una vida laboral y una experiencia demostrable y legal en tu país, podrás venir a trabajar a España de lo siguiente. Voy a decir los trabajos más comunes, ¿vale? Porque frigorista naval, mecánicos del litoral o mecánicos navales no habrán tantos, pero escucharlas de ahora. Carpinteros de aluminio, metálico y PVC. Montadores de carpintería metálico, aluminio y PVC. Instaladores electricistas de edificios y viviendas. Aquí podrá entrar mucha gente. Instaladores electricistas en general. Conductores operadores de grúa en camión. Conductores operadores de grúa fija en general. Conductores operadores de grúa móvil. Caldereteros. ¿Qué tenéis que hacer para cubrir algún puesto de estos? Pues hay empresas españolas que buscan trabajadores en el extranjero. Si ponéis en internet, pues el Infojobs o cualquier página de estas podéis encontrar. Pero, ojo, es solamente para personas que están en el extranjero. Porque es una forma de venir con visado de forma legal, con autorización de residencia y trabajo, por cuenta ajena. Si no, si tenéis familiares aquí en España también, pues si os buscan trabajo de alguna cosa similar a esta, será más fácil y lo tendréis que estar buscando por internet. Y os harán una entrevista, entonces podemos hacer el proceso de solicitud. Y os harán una entrevista, entonces podemos hacer el proceso de solicitud. Y os harán una entrevista, entonces podemos hacer el proceso de solicitud.